Seguimos con nuestra serie de los milagros de Jesús. ¿Cuántos creen que el Señor sigue haciendo milagros hoy? Amén. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Él todavía sigue demostrándole al mundo esas dos cosas. Mire, dice, su poder y su amor. Hoy tenemos una cortita animación que yo le quiero mostrar en esta mañana. Es cortesía de la iglesia New Creation. Es una animación en inglés. Dura unos cuatro minutos. Pero lo bueno es que la conseguimos con subtítulos. En esa animación yo quiero pedirle que ponga atención a los detalles. Es precioso, ¿verdad? Y quiero pedirle, por favor, que trate de identificar cuál es el milagro que vamos a estar estudiando esta mañana. Adelante, mis hermanos. Adelante, mis hermanos. Adelante, mis hermanos. for they shall obtain mercy Blessed are the pure in heart for they shall see God Blessed are the peacemakers for they shall be called sons of God No one can serve two masters for either he will hate the one and love the other or else he will be loyal to the one and despise the other You cannot serve God and mammon Therefore, I say to you do not worry about your life what you will eat or what you will drink nor about your body what you will put on Is not life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the air for they neither sow nor reap nor gather into barns yet your heavenly Father feeds them Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add one cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field how they grow so they neither toil nor spin and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these Now, if God's snow clothes the grass of the field which today is and tomorrow is brought into the earth and the rain descended the floods came and the winds blew and beat on that house and it did not fall for it was founded on the rock as soon as we had and the water as soon as we had as soon as we had and it was i'm a pretty so and that's it's something i'm a pretty good sir yes you you oh ta i'm a pretty i'm a pretty i'm a pretty i'm a pretty este es el leproso si quieres puedes limpiarme y que le dijo el Señor miren la sanidad divina ¿cuántos alaban al Señor por ese milagro precioso? ahí estamos usted y yo cuando el Señor llegó a nuestra vida mire como termina mire ese detalle del autor un corazón Dios diciendo te amo ¿cuántos alaban al Señor? Jesús sana a un leproso al mensaje de esta mañana le hemos titulado Jesús sana a un leproso lo vamos a ver en pantalla ahí está dígalo conmigo Jesús sana a un leproso vaya rápido por favor a Mateo capítulo 8 y hoy sí nos vamos a poner de pie porque es cortito el pasaje de hoy Mateo 8 y vamos a estar del 1 al 4 cuando lo encuentre póngase de pie por favor si está bien de salud denle gracias a Dios poniéndose de pie y vamos a leer Mateo 8 del 1 al 4 si hay gente con un bebé de brazos o algo o por salud no se puede parar no se preocupe aquí vamos a poner Mateo 8 en pantalla y dice así la palabra lea conmigo cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y que hizo se postró ante él diciendo Señor si quieres puedes limpiar Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero sé limpio y que dice y al instante su lepra desapareció entonces Jesús le dijo mira no lo digas a nadie si no ve muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos él le dio una oración al Señor pídale a Jesús que le hable a usted esta mañana Padre Celestial oramos dándote gracias así dice tu palabra son conocidas delante de ti nuestras peticiones con acción de gracias hemos recibido esta mañana la paz sobrenatural la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gracias por recordarnos que estás con nosotros que somos tuyos y que jamás nos dejarás háblanos al corazón esta mañana porque todos somos necesitados de ti en Cristo Jesús lo pedimos la iglesia dice amén pueden sentarse yo no sé si cuando veía usted la animación usted se sintió identificado con el leproso pero quiero decirle que todos éramos leprosos espirituales antes de venir a Cristo esa era nuestra condición sabían hermanos que en la Biblia la lepra representa más que solo una enfermedad de la piel la lepra representa el pecado se parecen mucho la lepra y el pecado tienen muchas cosas en común de hecho cuando una persona tenía lepra se consideraba bajo maldición divina por eso es que no iba al médico iba al sacerdote y el sacerdote es el que examinaba las lesiones y él es el que determinaba mira todavía estás enfermo tenés que permanecer fuera del campamento aislado o él es el que declaraba sana a una persona porque antes de venir a Cristo todos éramos leprosos espirituales por la condición pecaminosa éramos leprosos internos no externos yo quiero que vea algunos aspectos en que la lepra y el pecado se parecen lo primero es que ambas son progresivas que quiere decir que van avanzando el pecado es progresivo mi hermano quiero decirle que usted no le puede dar una esquinita al pecado algunos pueden tener ilusión todos los adictos por ejemplo tienen ilusión de que ellos no son adictos y que ellos pueden llegar a controlar pero el pecado no se puede controlar en nuestras propias fuerzas es más fuerte y más poderoso que nosotros necesitamos el poder de Cristo para dominar para vencer el pecado porque el pecado es progresivo la lepra también quiero decirle que la lepra comenzaba bien raro hoy en día está prácticamente erradicada esa enfermedad y cuando da da mucho más suave que como daba antes en ese tiempo era algo incurable usted empezaba simplemente perdía como la sensación en alguna parte en la frente en la rodilla a donde comenzara la lesión simplemente sentía dormido no tenía sensación ahí se perdían las terminaciones nerviosas y luego iba avanzando porque se hacía una especie de mancha o un lunar y ya la gente preocupada por ese lunar pero no se quedaba ahí es algo fíjense que hasta pensamos poner una imagen de cómo es la lepra en sus estados más avanzados pero es algo demasiado grotesco era algo que la carne literalmente ustedes han oído esa leyenda urbana aquí en El Salvador de la descarnada pues algo similar es eso literalmente se caen por ejemplo lo primero que se caía era la piel de los párpados y el globo ocular quedaba totalmente expuesto la gente se veía con los ojos así saltones luego se iba cayendo la piel de las manos de los pies muchas veces en el momento no dolía y simplemente veías órganos huesos venas expuestos es algo terrible que duraba más o menos unos nueve años es progresivo y es incurable así es el pecado en nuestra vida va avanzando la gente allá afuera sin Cristo está en una espiral que los atrapa porque el pecado y la lepra ambos son progresivos no solo eso ambas son contagiosas a ver diga conmigo es contagiosa ponémelo Jorgito por favor es contagiosa dígalo es contagiosa mire la lepra era tan contagiosa pero el pecado también es contagiosa se acuerdan ustedes que en el antiguo testamento Dios le dijo a su pueblo miren cuando entren a la tierra prometida no se lleven con esos extranjeros porque si no los van a contagiar de su idolatría es lo que le pasó al rey Salomón que se terminó contagiando de la idolatría de sus esposas extranjeras tenía todo un harén ahí verdad ahí se equivocó Salomón tenía una sabiduría tremenda en otras áreas pero en esa área pecó Salomón tenía su propio mis universo Salomón y de puras personas inconversas y terminó él contagiándose miren la lepra era tan contagiosa hermano que la persona tenía que salir fuera del campamento desprotegido fuera de los muros de la ciudad y cuando por alguna razón usted tenía que pasar cerca de gente sana usted tenía que gritar inmundo inmundo aquí viene un inmundo era algo cruel era algo humillante pero la manera de que era contagiosa la lepra era tal que usted prácticamente estaba muerto en vida un comentarista dice que la lepra era como ir muriendo centímetro a centímetro era algo terrible no podías ver a tu esposa no podías ver a tus amigos no podías ver a tus hijos porque es sumamente contagiosa uno terminaba aislado los rabinos en Israel bien seguido se jactaban que cuando veían un leproso lo agarraban a pedradas y eso no era mal visto porque la ley de Moisés decía que si un leproso se acercaba debía morir apedreado así que los rabinos se jactaban y decían yo la vez pasada vi un leproso y lo agarré a pedradas imagínese que duro para el enfermo ver que su líder espiritual ahora lo echa y lo agarra a pedradas pero así era bajo la ley vamos a ver el tercer aspecto en que son iguales la lepra y el pecado es mortal diga conmigo es mortal la biblia dice la paga del pecado es muerte pero la lepra también era mortal en esos tiempos la lepra se consideraba totalmente incurable al cabo de nueve meses la persona finalmente tenía un declive mental fíjense no solo era externo no solo era la piel afectaba sus facultades mentales la persona finalmente caía en coma y moría después de nueve largos años era algo mortal así es el pecado hermano hay caminos que al hombre le parecen derechos pero dice la biblia su final es camino de muerte ambas son mortales la lepra el pecado usted y yo éramos leprosos internos leprosos espirituales y lo último ambas te deforman diga conmigo te deforma la lepra en su etapa terminal es tan horrible que la persona ya no parecía un ser humano ya andaba totalmente descarnado ya parecía más un monstruo y dígame si no hace eso el pecado con nosotros los seres humanos que no tienen a Cristo el pecado te deforma la ira puede hacerte un monstruo he sabido de personas que están atrapadas por una adicción o que han ido a terminar a la cárcel o un manicomio y dice yo pastor yo me vi en el espejo y ahí lo único que podía ver era un monstruo del odio que tenía dentro del rencor o de lo amarrado que me tenía el pecado así que ambas la lepra y el pecado tienen esas cosas en común usted y yo sin Cristo éramos leprosos espirituales pero al igual que el video que vimos hubo un buen día que Cristo tuvo misericordia de ti y así de grande como fue ese milagro de la sanidad de la lepra así fue de grande el milagro de tu salvación para Cristo no hay nada imposible Él puede sanar lo incurable y Él puede salvar al pecador más hundido Cristo es poderoso y esta mañana yo tengo un mensaje para usted de parte de Dios vamos a poner la frase del día léala conmigo Cristo quiere y puede sanarte y también Cristo quiere y puede salvarte a ver dígala una vez más Cristo quiere y puede sanarte y también Cristo quiere y puede no importa que tan hundido esté alguien en el pecado el Señor es poderoso para salvar no importa que tan desahuciado esté un enfermo el Señor es poderoso para sanar yo quisiera que subrayemos algunos aspectos del pasaje estamos en Mateo 8 y por favor suplicarle que no lo cierre téngalo frente a usted porque sería bueno que subrayemos algunas partes del pasaje esta parte del mensaje le llamamos el ABC del pasaje son aspectos que sobresalen del pasaje que leímos hoy por ejemplo para mí lo primero que sobresale es que la ley condenaba a este hombre pero Cristo no lo condenó Cristo lo salvó diga por favor conmigo la ley condena pero Cristo salva mire por favor el versículo 1 en su Biblia cuando descendió Jesús del monte que estaba predicando el Señor ahí en la animación el sermón más famoso que se haya predicado jamás eso fue justo antes de sanar al leproso mire que interesante antes de sanar al leproso Jesús estaba en un monte muy alto y en ese monte estaba predicando el sermón del lo puede decir conmigo sermón del monte mire que interesante y cuál era el tema del sermón del monte Mateo 5 6 y 7 el sermón del monte y en el Mateo 8 desciende del monte y sana al leproso cuál es el tema del sermón del monte la ley de Moisés puede decir conmigo la ley de Moisés mire el sermón del monte prácticamente es como la segunda vez que Dios le da la ley o le recuerda la ley a la humanidad y note algo importante ambas han sido dadas en un monte en el antiguo testamento la ley fue dada en el monte sin ahí y eso nos dice algo hermano que la ley es un estándar inalcanzable para la humanidad Moisés subió el pueblo no podía subir y de hecho cuando Moisés bajó los encontró que estaban rompiendo la ley habían hecho un gran becerro y la primera el primer mandamiento era no tendrás dioses ajenos y el segundo era no te harás imagen ambos mandamientos los primeros dos porque la ley es un estándar inalcanzable mire ahí en el sermón del monte inalcanzable para la humanidad el señor jesús le recordó la ley a los seres humanos y les dijo ustedes oyeron que fue dicho no matarás y según ustedes lo cumplen les decía jesús pero yo les digo que con solo que se enoje contra su hermano usted ya es culpable los fariseos en tiempos de jesús creían que ellos si cumplían la ley pero el señor jesús subió al monte para decirle es imposible ser salvo por obras oyeron que fue dicho no cometerás adulterio y según ellos lo cumplían pero les dice pero yo digo el que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya es culpable como el peor de los adulteros ustedes oyeron que fue dicho que tienen que amar a su prójimo pero yo les digo amen a su enemigo mire que sermón más duro el que estaba predicando el señor jesús porque el sermón del monte ha sido llamado así fíjense la ley 2.0 o la ley recargada verdad es la ley de moisés pero en su verdadero estándar inalcanzable el señor quería mostrar en el sermón del monte es imposible ser salvo por obras dígalo conmigo es imposible ser salvo por obras pero gloria a cristo que el no se quedó en el monte como dice la palabra cuando descendió jesús del monte oiga hermano la ley condena pero cristo descendió del cielo a la tierra para encontrarse con leprosos como nosotros cristo descendió hoy es un buen día para recordar que el señor jesús descendió para salvar a usted y a mí los que no damos el ancho cuantos alaban al señor por eso este pobre leproso gloria a dios este pobre leproso no había manera que se acercara porque la ley lo condenaba la ley condena la ley decía que debía morir apedreado pero jesús no lo agarró apedradas jesús le puso la mano y lo sanó porque la ley condena pero cristo salva la ley decía no te acerques pero jesús lo tocó y es que hermano yo quiero que usted vea algo bajo la ley lo impuro contagiaba a lo puro amén no se podía acercar el leproso porque contagiaba a los demás pero bajo la gracia jesucristo el puro nos contagia de su salud cristo nos contagia de su santidad la ley condena pero cristo salva está conmigo amén en segundo lugar para mí sobresale el hecho de que cristo no solo puede el quiere sanarte cristo no solo tiene el poder usted cree que cristo lo quiere sanar a usted a ver puede decir conmigo cristo quiere sanarme mire es importante que usted lo crea porque si no no va a tener fe y hay personas que se enredan tanto en su mente que dicen bueno quizás el señor yo sé que puede el leproso creía que podía pero tenía dudas si era la voluntad de dios que él fuera sano y muchos de nosotros eso no pasa decimos quizás el señor a mí me quiere enfermo es la voluntad de él pero nos contradecimos porque decimos quizás dios me quiere enfermo y por otro lado yo voy al médico para ver si me sano hay una contradicción ahí si usted cree que es la voluntad de dios que esté enfermo entonces que eres enfermo verdad pero si usted cree que el señor lo quiere y lo puede sanar entonces crea que el señor lo puede hacer a través del médico está bien vaya al médico pero sepa que es dios el que te va a sanar amén que tu esperanza no esté puesta en un medicamento sino en el toque de cristo y cristo lo puede hacer también directamente como lo hizo con este leproso miren su biblia el versículo 2 vamos a subrayar una frase dice vino un leproso se postró ante él diciendo señor si quieres puedes limpiarme yo quisiera que subraye esa frase señor si quieres puedes limpiarme tenía fe pero era una fe débil digamos pero gracias a dios que el dice que si tenés fe tan chiquita como un granito de mostaza el señor puede mover montañas a través de esa fe dice la biblia que sin fe es imposible agradar tenía una fe decía el señor puede pero no estoy seguro si quiere ahora para todos los que alguna vez dudamos si el señor me querrá sanar miren lo que dice Jesús en el 3 Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero ser limpio esta mañana el señor te dice si quiero recibe lo que necesitas de parte de dios esta mañana el señor te dice si quiero ayudarte en esa lucha que tenés si quiero proveerte si quiero bendecirte si quiero salvar a tu familia si quiero sanarte es un buen momento para que recordemos la frase del día Cristo Cristo quiere ponerla coqui y puede sanarte léala conmigo Cristo quiere y puede salvarte no solo quiere el puede amén y lo tercero que llama la atención es que el señor está interesado no solo en sanar tu cuerpo y salvar tu espíritu el también quiere sanar tu corazón hay heridas emocionales imagínese este leproso que heridas debe haber andado ahí en la animación se veía eso como él añoraba estar con su hijito añoraba estar con su esposa habían amigos que le habían dado la espalda muchos de los que estamos aquí tenemos heridas emocionales cuánto tiempo tenía este leproso que no había experimentado el toque de una persona yo quiero que vea vamos a subrayar un versiculito en el 3 mire por favor el 3 dice que jesús extendió la mano y que dice le tocó yo le quiero preguntar porque no lo sanó a la distancia el señor jesús porque tomarse la molestia de tocarlo está el leproso imagínese como fue el leproso se postra a los pies de jesús otro evangelista dice que se postró rostro en tierra a los pies de jesús y jesús pudo haber hecho esto y le pudo haber dicho leproso estate lejos recibe sanidad pero no el señor hizo esto lo tocó no sé si puso la mano en la espalda no sé si puso la mano en la cabeza pero la ley prohibía eso pero es que hermano jesús sabía que él nos iba a contagiar jesús sabía que el leproso se iba a contagiar de sanidad en ese momento así es de poderoso nuestro señor ¿por qué lo tocó? porque el señor quiere sanar tus emociones el señor quiere sanar tu corazón aquí hay personas que llevan heridas en el alma por el rechazo por el abuso por el abandono aquí hay personas tristes esta mañana recibe el toque de cristo recibe el abrazo del señor diciendo hijo aquí estoy yo no te rechazo yo te sano de tu pasado en el nombre de jesús cuantos dicen amén cristo quiere sanar tu corazón también para que puedas perdonar vamos a ver por última vez la frase del día pero creo que antes hay un versiculito jorgito si nos puedes poner el salmo 147 mire como jesús sana el corazón dice que él sana a los quebrantados de corazón y que más hace iglesia venda sus heridas él cuenta el número de las estrellas a todas ellas llama por su nombre grande es el señor nuestro y de mucho poder dicen los científicos que no saben cuantas estrellas hay en el universo dice que hay miles o hay millones de estrellas simplemente hay millones de galaxias y ellos no saben cuantas estrellas hay pero mira el versículo 4 dice que el señor cuenta el número y a cada una la llama por su nombre el mismo Dios que conoce a las estrellas por nombre es el mismo Dios que sabe el dolor que tu llevas en tu corazón una tristeza que dolor ha de haber llevado este leproso más allá del dolor de su piel de su cuerpo llevaba un dolor en el alma pero el señor Jesucristo lo sanó así que hoy si vamos a ver la última vez la frase del día Cristo quiere y puede sanarte él quiere y puede salvarte ahora vamos a llevar este mensaje a la práctica con la ayuda de Dios y lo primero hermano que debemos practicar a la luz de este milagro es venga a Jesús sin temor este leproso tenía miedo de acercarse al sacerdote porque lo podían agarrar a pedradas pero no tuvo miedo de acercarse a Cristo porque hermano cuando usted viene a Cristo los domingos en el culto cuando usted busca a Cristo en la semana después de leer su capítulo del día usted lo busca en oración cuando usted busca al Señor en un live group todas esas son maneras de venir al Señor hágalo sin temor porque no te estás acercando a la ley que te condena te estás acercando al trono de la gracia Jesucristo es el Dios de toda gracia decía Pedro más el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de haber padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione os afirme os fortalezca y establezca hasta hay una alabanza preciosa que dice a Él sea la gloria a Él sea el imperio cántele a Jesús por los siglos de los siglos amén el Señor Jesús te dice hoy no importa tu condición Él te dice vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar Él dice el que a mí viene yo no le echo fuera Él no desprecia un corazón contrito y humillado si el leproso hubiera llegado delante de un sacerdote ahí mismo comenzaba la primera pedrada mire por favor Hebreos 4.15 la diferencia entre los sacerdotes y Cristo dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse así eran los del antiguo pacto no podía tener compasión del leproso sino uno que fue tentado la palabra original es probado estoy en el tercer renglón sino uno que fue probado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado ahora que te dice el autor de Hebreos acerquémonos pues como iglesia como tiene que venir delante de Cristo confiadamente al trono de la gracia y que vas a hallar ahí misericordia y gracia para el oportuno socorro yo quiero decirle que va a hallar dos palabras con P para que no se le olvide perdón y poder dígalo conmigo en Cristo hay perdón y en Cristo hay poder así que venga seguro que Cristo no te condena venga seguro que Cristo quiere y puede porque Él tiene poder Él es poderoso y es que hermano Jesús sabía que Él no se iba a contagiar ¿cuántos de nosotros tuvimos temor? a mí me tocó orar por varias personas que tenían COVID y lo hice por videollamada o lo hice por teléfono ¿verdad? porque no lo dejaban a uno entrar por ejemplo al hospital El Salvador y poner manos orar y los médicos que estaban sirviendo ahí tenían que tener un traje especial durante varias horas tenemos el privilegio de conocer a varias personas que trabajaron ahí adentro y dice que era un problema por ejemplo ir al baño era toda una osadía y todo un procedimiento larguísimo complicado por el temor de los contagios ahora la lepra era quizá más contagiosa que un virus COVID y más mortal pero Jesús sabía que Él no se iba a contagiar Jesús sabía que el leproso se iba a contagiar de la salud que sólo Cristo ofrece quiero decirte algo hermano cuando vienes a Jesús Él te contagia a ti de su paz cuando vienes a Jesús Él te transmite su amor Él te transmite su poder este leproso vino a Cristo y salió diferente un momento en la presencia de Cristo y vas a salir diferente cada mañana este leproso adoró al Señor dice la Biblia que se postró rostro en tierra estaba adorando una prueba más de que Jesús es Dios recibió adoración se dejó adorar cuando alguien se postraba delante de Pedro por ejemplo vaya el catolicismo romano con todo respeto pero dice que Pedro era fue el primer papa pero Pedro nunca recibió adoración no dejó que nadie se encara cuando Cornelio se hincó le dijo no, no, no parate que estás haciendo si yo sólo soy un hombre como tú pero Cristo Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores a Él lo podemos adorar a ningún hombre pero a Cristo lo podemos adorar venga a diario adórelo y usted va a salir de ahí sano va a salir de ahí fuerte va a salir de ahí transformado si usted lucha con el mal carácter cuál es la mejor terapia para el mal carácter no voy a pedir que levanten la mano si usted y peor si es su cónyuge el que lucha con el mal carácter no vaya a levantar la mano tampoco porque a la salida me lo van a agarrar pero qué es lo que más necesita una persona que lucha todos luchamos en la carne necesita su tiempo con el Señor esta semana me encontré una imagen de una taza de café y me llamó la atención ahí la tenemos está en inglés pero muchos de ustedes hablan inglés y mire qué interesante la gente cuando amanece y está adicta oiga adicta es una verdadera droga y podemos llegar a quedar adictos al café la gente no quiere ni que le hablen dice que cuando no ha empezado a tomarse la taza dice ni me hables no hables ahora cuando ya me tomé media tacita espérate ya vamos llegando espérate cuando ya se terminó la primera taza dice ok ahora sí puedes hablar ¿verdad? ¿cuántos dicen amén? yo le quiero contar en mucha confianza recientemente he tenido que dejar el café y pastor ¿y qué le pasó? bueno yo no sé si serán cosas de cipotes o si ya es la edad o era demasiado café pero tenía algunos problemas gástricos y tenía sobre todo un gran insomnio y mire lo que menos sospeché resulta que era una cantidad excesiva de café pero mire hermano en mi caso yo no le digo que usted sea igual pero en mi caso y el caso de muchas personas que yo conozco llegó a ser una verdadera adicción yo necesitaba una o dos tazas de esas para arrancar el día y mire que se me notaba si no había tenido mi cafecito en la mañana se notaba casi que esa taza debería decir Javier Carrá del otro lado ¿verdad? un logo de Cefa Church lo vamos a poner porque hay muchos de ustedes yo no le estoy diciendo que es malo el café ¿verdad? y ya nos vamos a poner como los mormones ¿verdad? que es prohibido no, no, no pero bueno Pablo si dice todo me es lícito pero no me dejaré ¿qué dice? dominar ¿ha tratado usted alguna vez de dejar del café un día o dejar el café dos días? ¿alguna vez lo ha intentado? ¿quiere saber si está adicto o no? mire hermano en mi caso una migraña y un dolor de cabeza terrible los primeros días hasta que finalmente pasó pero le quiero decir algo hay gente aquí que dice es que yo no puedo arrancar el día sin mi cafecito está bien pero le voy a decir algo más importante yo no puedo arrancar el día sin un momento con Cristo Jesús porque cuando no he estado con el Señor se me nota y cuando si he estado con el Señor se me nota también a Pedro le notaban que había estado con Jesús cuando el concilio lo entrevistaba y oían como Pedro hablaba dice y les reconocían que eran hombres sin letra hombres del vulgo pero les reconocían que habían estado con Jesús a usted y a mí se nos nota cuando venimos a Cristo y pasamos tiempo con Él Él te quiere contagiar de su paz Él te quiere contagiar de tu salud Él dice echando toda vuestra ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ustedes lo primero es venga a Jesús como el leproso confiado pero venga todos los días adórelo pase tiempo en la presencia y deje que Él le transmita todas esas cosas que buscamos su sabiduría su amor su paciencia venga a Jesús número dos tenga un compañero en Cristo yo te quiero retar esta mañana a que puedas preguntarte si tienes un amigo en Cristo que pueda ofrecerte esa mano amiga que Jesús le dio al leproso muchas personas dicen que precioso ha de haber sido que el Señor Jesús te ponga la mano que el Señor Jesús te toque pero déjeme decirle que a usted todos los domingos el Espíritu Santo los toca en este lugar pero no solo eso Él nos ha dejado hermanos en Cristo nos ha dejado hermanas en Cristo que son ese abrazo yo le quiero decir algo yo estoy seguro la Biblia no lo dice pero yo estoy seguro que en el momento que el leproso se vio sano ha de haber corrido a abrazar al Señor lo que si nos dice es que el Señor lo tocó y la palabra original puede traducirse como un toque o puede traducirse como una caricia que el Señor le hizo al leproso así que hermano tenemos hermanos en Cristo que nos pueden sostener con su amistad yo quiero animarle a que los varones tengan un hermano en Cristo que sea las manos de Jesús para ti con quien te puedas reunir de vez en cuando allá afuera de la iglesia y poder platicar y contarle lo que te pasa y que esa persona pueda orar por ti las hermanas tienes tú una hermana en Cristo con quien alguien que sea tu compañera o que sea tu confidente en Cristo que sea esa caricia o ese toque de Jesús para tu vida no se aísle hermano porque lo más terrible de esta enfermedad es que era una enfermedad que te aislaba de los demás pero en ese aislamiento Cristo llega rompe nuestra situación pecaminosa y Él nos pone en una familia yo quiero que vea algo ahí en el versículo 4 en su Biblia espero que tenga siempre Mateo 8 mire como Jesús quería que este hombre no estuviera solo le dice entonces Jesús le dijo mira no lo digas a nadie sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés oiga esto para testimonio de ellos esa última frasecita me gustaría sugerir que la pueda subrayar sabe que le estaba diciendo Jesús mira no hagas la bulla con nadie Jesús no quería que antes de tiempo se hiciera una persecución que impidiera que Él llegara a la cruz por eso le decía ahorita no hagas la bulla no contés pero a quien si quiero que le contés es a los sacerdotes no solo para que cumplas la ley de Moisés que decía que si un leproso se sanaba tenía que ofrecer una ofrenda por ahí dos pajaritos verdad bueno no vamos a entrar en detalle pero lo principal era hermano que al ir a los sacerdotes los sacerdotes le daban una carta que decía este ya se sanó ya puede volver con su familia este ya se sanó ya no tiene que estar aislado este ya puede ser parte de la sinagoga otra vez este ya puede ser parte de la sociedad otra vez cuando el Señor te sana Él te coloca en el seno de una familia espiritual no se aísle vaya a un life group no se aísle tenga un compañero en Cristo véngase a un culto entre semana mire cuántos testimonios he escuchado yo de personas que ya sea el domingo que es un poquito más rápido el horario verdad porque es un culto tras otro o un culto entre semana donde hay un poquito más de libertad para adorar ese día se manifiestan mucho los dones del Espíritu y el día miércoles una hermana nos contaba que fue impresionante la manera como el Señor le habló porque dice que ahí en el parqueo el miércoles hablando de no aislarse de colocarse en una familia espiritual ella viene a su mesa el día miércoles se sientan por mesa dice que en el parqueo antes de bajarse del vehículo le dijo al Señor Señor no me respondiste esta petición que te hice y no me respondiste esta otra petición le enumeró al Señor y le dijo híjole me siento triste por varias malas noticias que había tenido esa misma semana bueno se bajó un poquito cargada sus amigas hermanas en Cristo le notaron y que te pasa no siento un poquito triste pero bueno empezó el momento de la adoración y de repente se manifiesta el don de profecía y dice el Espíritu Santo cuando se manifiesta le llevamos el micrófono al vaso que Dios está usando y dice el Espíritu Santo tú que me has enumerado cuántos problemas tú dices que tienes inmediatamente la hermana se quebrantó sabía que era con ella yo quiero decirte que yo tengo cuidado de cada una de esas áreas mis planes son mejores quiero decirte que confíes en mí la solución no te va a venir de ninguna persona la solución te va a venir de arriba y quiero decirte que yo tengo cuidado de ti y de los tuyos al instante la hermana sintió que una carga se le había levantado de los hombros mira al final del culto una de las hermanas en Cristo le dijo tenés tiempo mañana apartémonos y tomémonos un cafecito hay que tener cuidado con el cafecito ¿verdad? pero se fueron estas hermanas a tomar un cafecito y dice esta hermana que salió de ahí totalmente renovada cuando tú te reunís con un hermano en Cristo es como que te reúnas con Jesús porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y esa persona tiene al Espíritu Santo y te va a poner la mano como se la pusieron al leproso tenga un compañero en Cristo hágame un favor vamos a hacer vamos a hacer algo diferente esta mañana quiero pedirle que voltee con la persona que tiene a la par y póngale la mano en el hombro y le diga cuenta conmigo aquí estoy para ti cuenta conmigo póngale la mano si usted está en casa y está con un ser querido dígale cuenta conmigo hermanos diáconos también quiero decirle que usted necesita un compañero en Cristo todos necesitamos por eso el Señor puso este leproso de regreso en una congregación por eso el Señor te ha puesto a ti en una familia espiritual y número tres y con esto terminamos testifique a ver dígalo conmigo que tenemos que hacer testifique cuando yo testifico glorifico a Dios mire que raro mire que raro como le dijo Jesús a este hombre que no testificara parecería contrario mire el versículo 4 entonces Jesús le dijo mira no lo digas a nadie si no ve y muéstrate el Señor pero pastor porque usted nos dice que lo publiquemos y lo testifiquemos y Jesús ahí le está diciendo al hombre que no se lo diga a nadie y es por la razón que ya le expliqué Jesús sabía que si su fama se extendía muy rápido también la oposición se iba a levantar muy rápido y no lo iban a dejar llegar a la cruz y se tenía que cumplir la voluntad de Dios no era el tiempo el ministerio de Jesús en la tierra duró más o menos unos tres años tres años y medio por esa razón le dijo no lo publiques yo quiero que vea el problema que se hizo porque este hombre no hizo caso ¿sabe qué fue lo primero que fue a hacer? lo fue a publicar hermano pero a diestra y a siniestra y se le hizo un gran problemón al Señor Jesús mire por favor Marcos 1 ahí en pantalla mire lo que pasó y le dijo mira no diga nada a nadie sino ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de Dios pero 1045 lea conmigo por favor dale coqui pero oído Él comenzó ¿qué dice? a publicarlo un poquito así dice ¿cómo dice? a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ¿cuál fue el problema que se dio? ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a Él de todas partes se le hizo un problema al Señor pero al final todo obró para bien imagínese que obediente este ex leproso no se lo digas a nadie lo primero que fue a hacer a divulgarlo pero ¿sabe qué hermano? ahí no había llegado el tiempo ahora el tiempo ya llegó Cristo murió Cristo resucitó y ¿sabe qué? Él te manda a decir que comiences a publicar mucho las maravillas que Dios ha hecho en tu vida el Señor hoy quiere que divulgues el hecho que tus redes sociales sirvan para testificar del poder de Cristo en tu vida que tú puedas dar testimonio bueno no sé si Jorjito nos tenés el whatsapp donde los hermanos pueden compartir su testimonio ya lo vamos a poner en este momento ahí está si quiere tomarle foto en ese whatsapp usted nos puede contar su testimonio y nosotros lo vamos a contar ya sea el miércoles ya sea en un culto de domingo denos permiso ¿verdad? solo mándenos lo que usted cree que nosotros podemos compartir pero mándelo cortito recuerde mandar su nombre porque sabe que hermano cuando testifico glorifico lo puede decir conmigo cuando testifico ahí va a aparecer en pantalla creo que los hermanos ya copiaron el número es fácil de recordar pero vamos a poner Jorjito cuando testifico dígalo conmigo cuando testifico glorifico al Señor quiero leerles un testimonio que recibí hace poquito está fresco bendiciones iglesia mi nombre es Andrea esta semana Dios concedió un deseo en mi corazón por años y por malas decisiones en las finanzas me llené de deudas y ha sido un camino largo cuesta arriba quiero ser sincera con diezmos bastante irregulares pero con el anhelo oiga que Dios me proveyera para obedecer la palabra la hermana anhelaba que el Señor la bendijera para poder diezmar yo quiero decirle algo hagamos una pausa ahí yo le puedo decir ya la hizo la hermana Andrea nada que ver con el tema estamos hablando de testimonio pero ya la hizo porque hay bendiciones que Dios derrama especialmente sobre el diezmador ya la conoce usted que dice abriré las ventanas dice trae todos los diezmos hay alimento en la casa probadme ahora en esto dice abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde reprenderé al devorador una cantidad de cosas más pero Andrea dice esta semana sin pedirlo sin ni siquiera esperarlo el Señor me concedió un aumento salarial oiga por la cantidad exacta no para que me sobre pero sí para que diezme lo que es estaba triste porque no alcanzaba a diezmar y Dios le dio el aumento y ella ha decidido honrar al Señor mi corazón se gozó porque yo sé que fue Dios quien obrió y abrió puertas para empezar a ser obediente me lo venía anunciando a través de las prédicas siempre ponga atención a las prédicas y diga amén y crea en las promesas del Señor me agarré de la promesa dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan por fe yo sé oiga esto por fe yo sé que antes que termine el año el Señor abrirá las ventanas de los cielos sobre mi familia bendiciones iglesia le damos un aplauso a la hermana Andrea por favor que comparte su testimonio y así usted puede compartir el testimonio divulgar como lo hizo el leproso divulgar en gran manera las maravillas que el Señor ha hecho porque de esa manera estamos glorificando al Señor voy a pedir a los hermanos de alabanza si pueden venir y vamos a ver el resumen del mensaje aquí en pantalla Cristo quiere y puede sanarte Cristo quiere y puede salvarte y ahí están los tres puntos que estudiamos vamos a pedir si pueden pasar también nuestros hermanos diágonos quédense sentaditos cinco minutitos más vamos a tomar en este momento la santa cena vamos a tomar la santa cena y mientras pasan los hermanos repartiendo los elementos quisiera que entonáramos a quien iré en necesidad a quien iré a quien iré en busca de paz y quien podrá y quien podrá mi vida saciar de verdad quien más quien más tendrá de mi compasión quien más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón mi eternidad mi eternidad sino tú Jesús Cristo Cristo a donde más podría ir a donde más dígale Cristo que otro lugar Cristo que otro lugar puede existir solo tú solo tú solo tú tienes palabras de amor camino al padre camino al padre y verdad eres tú Cristo a donde más podría ir sí señor si ya tiene los elementos quiero pedirle que se ponga de pie para que nos ayude a saber si ya la mayoría lo tiene si ya la mayoría no 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 no